Música También le damos la bienvenida al señor Marcos González y la señora Oralia de Santiago, padres de la bella quinceañera. Un aplauso por favor. Barrios, un aplauso. Un aplauso. El joven José Manuel Aguilar Molina. El joven Rubén Salinas Galloso. Acompañado de la bella quinceañera Mariana González de Santiago. Para llevar a cabo el brindis a cargo del Inge Ramón de Santiago. Un aplauso por favor. Gracias. 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 papás para que tomen asiento para que puedan disfrutar del siguiente número de nuestro programa. El vals. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.